Así que tenemos que hablar de los clubes paseños entonces que jugarán la siguiente fecha del torneo de división profesional Liga Boliviana. Tenemos que hablar de Estrongues entonces va a recibir a Nacional Potosí este sábado. La misión es ganar los tres puntos, estaría con 27 si ganara dos puntos del líder. Para el encuentro ante Nacional Potosí el técnico atigrado Daniel Faríez nuevamente retornará al sistema de 1-4-4-2. En el pasado partido la ausencia de Gabriel Valverde obligó al estratega venezolano de cambiar de esquema de juego. Sería importante lo que demostremos, lo que hagamos sobre todo en la semana, el trabajo y bueno mentalmente siempre hay que estar bien porque se vienen haciendo las cosas bien y tenemos que seguir por ese camino. El delantero atigrado Rodrigo Ramallo que volvió a familiarizarse con el gol nuevamente tendrá la opción de jugar desde un inicio, esta vez ante el cuadro Rancho Guitarra. Este sábado va a ser importante que nos reencontremos con ellos mismos, con esa gente que siempre está apoyando y bueno sobre todo nosotros de seguir aportando, de poder ser eficaces y sobre todo acoplar al grupo y bueno hacer las cosas bien y que es lo que queremos.